Hola, hola mis amigos, yo soy Danilo Peixoto, doble diamante del grupo HinoD y hoy vamos a tener una capacitación de cómo empezar su negocio en el grupo HinoD. Primero, les quiero decir una cosa, el marketing multinivel es 90% mental y 10% de acción. ¿Cómo así, Danilo? La parte más importante es que tu mentalidad, es que tus creencias estén ajustadas. Creer, querer y hacer. El secreto del éxito es usar, compartir beneficios e ingresar personas en el negocio y duplicar todo esto. Hay cuatro claves que son las claves del éxito. Creer en el negocio, creer en el sistema de marketing multinivel, que este negocio sí puede cambiar tu vida, que este negocio sí es el negocio del siglo XXI, el negocio que usted puede lograr todo lo que quieras. La segunda, creer en la empresa, creer que estás en la empresa certa. No es la empresa HND, es la mejor empresa que hay para trabajar en este negocio. Una empresa que tiene una historia increíble, que tiene valores, que tiene tradición. Entonces usted necesita creer mucho en esto. ¿Cómo creer más en la empresa? Conoce la historia de la empresa, de las personas, de los fundadores, de los líderes, para que sepas quién es la empresa. Así vas a aumentar tu creencia en la empresa. ¿Cómo aumentar tu creencia en el negocio? El primero, conozca más del negocio, del modelo de negocio, de la historia, de cómo se hace, de qué se puede lograr con esto. La tercera clave, creer en los productos. Los productos de HND son increíbles, son únicos, son productos sensacionales, productos que nos traen un beneficio único, productos de gran calidad. ¿Cómo creer más en los productos? Usted necesita conocer bien los productos, probar todos, usar todos. Usted tiene que ser su más grande, su mejor cliente. Consumir todos los productos porque de esta manera va a ser mucho más fácil mostrar a las personas y mostrar los beneficios, las ventajas. Y la cuarta clave, creer en ti mismo, creer en usted. Si usted cree en todo, pero no cree que usted puede lograr los resultados, cambiar de vida, no va a crecer, no va a lograr. Entonces, las cuatro claves juntas son el secreto del éxito, creer en el negocio, en la empresa, en los productos y en usted mismo. Y ahí sí, trabajar, hacer el trabajo para crecer, lograr todos los rangos y seguramente cambiar de vida. Ahora, vamos a hablar de las actividades que nos generan ingresos. La primera es la lista. La lista de contactos es el punto de partida para el éxito en su negocio. Es un punto muy, muy importante porque nosotros queremos los mejores, las mejores personas con nosotros. Por eso, vamos a hacer una lista. Y cuanto más grande sea su lista, más grande será su negocio. La lista pone velocidad a su negocio. Es su capital de giro, su materia prima. Queremos los mejores, es por eso que usamos la lista. Es muy importante hacer la lista de la manera correcta. Ponga el nombre de todas las personas que usted conozca. En este momento, usted no va a prejuzgar a nadie. Usted va a poner las personas en la lista y después nosotros vamos a calificar la lista. Pero ahora, ponga los nombres de todos. Usted no tiene que pensar por los otros. Como por ejemplo, ah, esta persona acá, mi amigo, no sé si él va a querer o no, no sé si él está interesado. No, no hagas esto. Solamente ponga los nombres y después usted va a mostrar el negocio. Calificar la lista e invitar. Después usted hace eso. Ahora, solo hay que poner los nombres en la lista en papel con una pluma. Escribir. Es muy importante que escriba para que tenga esto en un papel que esté siempre con usted. Y tener un mínimo de 100 personas en tu lista. Esta es tu lista inicial con 100 personas porque ahí sí vas a empezar. Es muy importante trabajar con una lista de por lo menos 100 personas que va siempre a crecer porque usted siempre va a conocer personas nuevas. ¿Por qué es importante tener por lo menos 100 personas en la lista? Porque de esta manera cuando empiezas a hablar con las personas, si las personas no entran pronto en el negocio y usted dice no, usted sabe que tiene mucha más gente para hablar. Entonces va a seguir el trabajo siempre animado, siempre motivado. No son todas las personas que van a entrar en el negocio pronto. Algunas van a esperar, van a querer ver que usted tenga resultado primero para después entrar. Entonces nuestro trabajo es de ser mensajeros, mostrar el negocio para las personas y algunas de ellas van a empezar, van a entrar en el negocio con nosotros. Ahora, otras van a entrar después y otras van a solamente ser clientes. Las personas van a tener que elegir o van a ser nuestros socios o nuestros clientes. Hay dos maneras muy eficientes de elaborar una lista que son por grupo y por ocupación. Por ejemplo, por grupo, por grupo, ¿quiénes son sus familiares, amigos y vecinos actuales y antiguos, amigos de la iglesia, escuela o facultad, compañeros de trabajo, otras personas que conoces? De esta manera vas a estar acordando de las personas y las pones en la lista. Por ocupación, por ejemplo, ¿quién conoces que es profesor, masajista, vendedor, abogado, peluquera, peluquero, dentista, farmacéutico, comerciante, mecánico, periodista, atleta? Lo que sea, es una manera de se acuerda de las personas para poner en la lista y ahí si quieres hacer tu lista y poner los nombres de las personas. Después, vas a calificar tu lista y aquí tenemos cuatro criterios, cuatro formas, cuatro puntos que vamos a analizar las personas. El primero es la credibilidad. ¿Qué es credibilidad? Si es una persona que es confiable, si es una persona que los otros la confían. Entonces, acá vas a poner una nota de uno a cinco, entre uno y cinco. El primer punto, credibilidad. Da el segundo punto, networking. ¿Qué es networking? Si es una persona que conoce mucha gente. Entonces, si conoce mucha gente, una nota alta, cinco. Si conoce poca gente, uno. El tercer criterio, condición financiera. Si es una persona que tiene el dinero para invertir en el negocio o que tiene condiciones de lograr el dinero y ahí das una nota, cuanto mejora la condición financiera, más grande la nota. Y el cuarto criterio, ambición. Si es una persona que es ambiciosa, que quiere crecer, que busca cosas mejores en su vida. Si es una persona ambiciosa, das una nota grande, un cinco. Si no, uno, dos o tres. Y ahí el total, vas a sumar las notas. Por ejemplo, John. John, en credibilidad, le di un tres. Network, conoce a algunas personas, conoce a bastante gente, un cuatro. Condición financiera, un cinco. Él tiene dinero, tarjeta para entrar en el negocio. Y ambición, dos, nota total de John es catorce. Paolo, once. Y así voy haciendo con todas las personas. Y yo voy a saber quién son las personas que tienen las más grandes notas. Y son estos los que yo voy a hablar primero. Por ejemplo, Johanna, el número seis en la lista, tiene una nota dieciocho. Es una persona que tiene un perfil muy bueno para el negocio. Entonces, es una de las primeras que yo voy a hablar. De esta manera, yo sé que son las personas que tienen los mejores perfiles. Todavía yo voy a hablar con todas. Porque nuestro papel, nosotros somos mensajeros del negocio. No nos vamos a pensar por nosotros. Nosotros vamos a mostrar el negocio. Y hay personas que van a ser nuestros socios. Y otros que van a ser nuestros clientes. De cualquier manera, yo estoy haciendo negocio. Estoy ganando dinero, generando ingresos con ventas o con el plan de marketing. El próximo punto, la próxima actividad que genera ingresos es el contacto e invitación. Hablar con las personas de la lista. Personalmente, por teléfono o por internet. Crear las oportunidades. Entonces, atención, es muy importante hablar poco en los contactos y crear curiosidad. Censo de urgencia. Está siempre con prisa para que las personas se queden interesadas y no se queden preguntando muchas cosas. Tener actitud de quien está propiciando una oportunidad. Usted está beneficiando a esta persona por evitarla. Porque nuestro negocio es único, es más artichoso y puede cambiar la vida de esta persona. Entonces, usted necesita tener esta actitud de quien está propiciando una oportunidad para alguien. Y siempre mostrar tranquilidad y firmeza. Hablar con confianza, con seguridad. La invitación hay que ser hecha con firmeza, entusiasmo, simplicidad y naturalidad. Aquí hay un ejemplo de invitación. Aquí, primer punto, FORM. ¿Qué es el FORM? F-O-R-M. Significa familia, ocupación, recreación, mensaje. Como así es, como empezamos un contacto. Por ejemplo, hola mi amigo, ¿cómo estás? ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo está tu esposa, tu esposo, tus hijos? Ah, qué bueno. ¿Y el trabajo? Trabajando mucho. Ah, dale. Y tiene viajado, tiene salido, mirado películas. Y después la mensaje. Esta manera de contacto es para que sepas cómo está la vida de la persona. Y que sepas si este es el momento apropiado para hacer la invitación o no. Porque ahí vas a ver si la persona está bien. O si, por ejemplo, se pasó algo en su vida que hace con que la persona no esté en el momento de conocer un negocio. Entonces, si está todo bien, pasa para la mensaje que es la invitación en sí. Entonces, es muy bueno hacer de esta manera para que sepas más de lo que está pasando con la persona. Y usted puede usar esto para hacer la invitación también. Por ejemplo, si yo pregunto de la persona acerca del trabajo. Y la persona me dice, ah, no está muy bueno, estoy trabajando mucho, no tengo dinero. Pero, que yo voy a decir, hermano, que bueno que yo te llamé. Porque yo te empecé en un negocio y creo que usted puede ser muy bueno en ese negocio. Puede se quedar muy bien. ¿Cuándo podemos hablar? ¿Cuándo podemos tomar un cafecito para hablar más? Hoy o mañana en la noche. Eso es solo un ejemplo. Elogio. Es muy importante hacer un elogio sincero para la persona para empezar la invitación. Por ejemplo. Hermano, mi amigo, yo sé que usted es una persona que es muy trabajadora, que le gusta trabajar muy duro. Yo me acordé de usted porque estoy empezando un negocio con socios, un negocio internacional. Y me acordé de usted porque es una persona que trabaja mucho. Y yo quiero hacer parcería de sociedad con personas que tengan ganas de crecer. ¿Cuándo podemos tomar un café, hablar, o sea, encontrar para que yo te explique más cómo es este negocio? Entonces, siempre que vas a marcar una cita, le dé a las personas dos opciones. Por ejemplo. ¿Cuándo podemos hablar mejor? ¿Lunes o martes? Ah, martes. Que bueno. En la tarde o en la noche. Porque siempre la persona va a elegir una de las dos y no vas a quedar preguntando muchas cosas. Aquí, el ejemplo que está en la pantalla. Estoy traiendo un negocio nuevo para Colombia o Perú. Y me gustaría tener su opinión acerca de esto. Sé que te va a gustar mucho. Pero estoy muy ocupado ahora y no tengo cómo te explicar por teléfono. ¿Cuándo podemos nos encontrar para hablar más? ¿Lunes o martes en la noche? La persona, es probable que él o ella, pregunte qué es. ¿Qué tú vas a decir? Siempre es importante decir que estás con prisa. Que estás ocupado. Mira, hermano, yo voy a empezar una reunión ahora mismo y no tengo cómo te explicar. Pero te aseguro que te vas a encantar de este negocio. Que te va a gustar mucho. Entonces, en martes en la noche nos vemos. Sí, sí, listo. Y es eso. Hay que ser directo, simple y rápido. Siempre decir que estás con prisa. Siempre pasas, senso de urgencia. Y cuando encuentras a la persona, muestras el negocio y presentas todo. Si es un amigo, si es un amigo, usted no necesita hablar mucho. Solo, hola mi amigo, ¿qué tal? Necesito hablar con usted, tengo que te mostrar una cosa. ¿Cuándo puedes ir en tu casa? Hoy o mañana. Hoy o mañana. Simple. Hay que ser simple. Si es un amigo próximo, puede hacer esto. Si no es tan próximo, usa un script como este. Como ejemplo que está ahí. Otro ejemplo. Este es para una reunión. Para una presentación de negocio. Hola amigo, ¿qué tal? Haces el form? Mira, estoy traiendo un negocio nuevo para Perú o Colombia. Y me gustaría tener su opinión acerca de esto. Sé que va a ser de mucho interés para ti. Estoy muy preocupado ahora y no tengo como explicarte. Mañana en la noche, tengo una reunión con mis socios. Incluido un gran empresario que llegó de Brasil. Y me dieron un lugar extra. Y pensé en ti. Si yo te invitar, irías. Mira, hay puntos muy importantes acá. Por ejemplo, en el final yo digo. Si yo te invitar, irías. Yo no estoy invitándole. Yo no la invité todavía. Estoy preguntando. Si yo te invitar, tú irías. El poder se cae de mis manos. Porque si la persona dice. Ah, no sé. Ah, tranquilo. Invito a otra persona. No te preocupes. El poder está en mis manos. Porque yo no he invitado a él todavía. Si la persona dice. Sí, iría. Pero qué es. Ah, no te preocupes. Mañana vas a comprender. Yo no comprendo el negocio todavía. Pero mañana vas a comprender todo. Y tú me vas a dar tu opinión. Nos vemos mañana a las 8 en el local que sea. Listo. Muy simple y directo. Este es un ejemplo para una reunión. Cuando hay a. Si hay un empresario de Brasil. Por ejemplo, cuando yo estuve ahí. Haciendo una presentación. O otra persona. Si no hay. Puedes cambiar un poquito. Una reunión con mis socios. Y me dieron un lugar extra. Simple. Siempre siendo simple y directo. Otro ejemplo de invitación. Acá vas a pedir la opinión de la persona acerca del negocio. Mira, por ejemplo. Usted es una persona de éxito. Y siempre he respetado la forma en que usted conduce su negocio. Un elogio sincero. Estoy trayendo un nuevo negocio para Colombia, Perú. Y me gustaría saber su opinión acerca del negocio. ¿Podemos marcar para que te presente el negocio? ¿Cuándo es mejor para usted? Martes o miércoles en la noche. Simple y directo. Y la persona se va a quedar como que un poco que agrandada. Porque usted ha hecho un elogio. Y la persona va a querer escuchar. Porque usted ya ha ponido en ella una condición de autoridad. Claro, eso es bueno para personas que tengan muy éxito. Más éxito que usted. Entonces, es muy bien. Cada invitación. Para cada persona va a usar la invitación que sea más adecuada. Y las personas van a tener posibles objecciones. Por ejemplo. ¿De qué se trata? Una respuesta buena sería. Economía compacta. ¿Qué es? Yo no sé. Pero la persona también no va a saber. Economía compacta. Ah, dale. Pero no te preocupes. Ahí, allá. Vas a comprender muy bien qué es este negocio. O simplemente le dices. No tengo cómo te explicar ahora porque estoy con mucha prisa. Pero mañana hablo mejor. Es EMUI, Herbalife, Ventas, Marketing, Multinivel, S, X, Y, Z, S, K, N, O, que sea. ¿Te gusta esta cosa? ¿Te gusta EMUI, te gusta Herbalife, te gusta Marketing, te gusta Ventas? Si la persona me dice que sí. Si me gusta. Chévere, te vas a encantar con este negocio. Si la persona me dice no. Chévere, te vas a encantar con este negocio. ¿Por qué no importa? En verdad las personas no saben qué quiere o no. Pero si mostramos el negocio, la oportunidad de ser pionero, de tener un negocio exitoso, increíble. La persona puede sí, se encantar del negocio y querer hacer. Entonces no importa qué ella piensa. Es una manera de que la persona se quede curiosa. Entonces yo siempre respondo una pregunta con otra pregunta. Y ahí yo sé qué decir mejor. Entonces si a la persona le gusta Marketing, Multinivel, chévere. Si no le gusta, chévere también porque puede gostar del negocio por causa de la oportunidad. Que nosotros somos un negocio completamente diferenciado. Próximo punto. Presentando el negocio. Hay tres formas de mostrar el negocio. Reunión en casa. Presentación en el negocio, una charla. O reunión uno a uno. Tips para una reunión en casa. Si la persona es casada, invite siempre a la pareja para que los dos vean el negocio al mismo tiempo. Y usted tenga la oportunidad de explicar bien para los dos. Tenga un ambiente tranquilo y adecuado para una reunión. Niños, mascotas, cualquier cosa que pueda ser una distracción. Hay que se quedar en otro ambiente para que usted pueda hablar del negocio tranquilamente. Eso es muy importante. Si tiene niños, encuentre una persona que pueda cuidar de ellos para que se quede en otro ambiente, en otra sala, que sea. Use las herramientas. Catálogos, revistas, videos. Use sus productos para mostrar. A la persona necesita sentir los productos, tener en sus manos, probar para que vean que son de gran calidad. Entonces, tenga siempre productos o muestras para que las personas vean. Entonces, reciba los invitados y haga la presentación del negocio o use los videos de presentación. Tenemos muchos videos de presentación. Yo mismo tengo mi video de presentación, mi video del cuadrante, mi video de mi historia. Use estas herramientas y siempre hable de la visión del negocio y por qué usted ha tomado la decisión de hacerlo. Esto es lo más importante. Si usted está en el negocio, hable para las personas, muestre para las personas por qué usted ha tomado la decisión de hacerlo, lo que ha convencido usted que este es un buen negocio y por qué estás acá. Tips para una presentación o plan uno a uno. Sea puntual. Si marcas una 7 con alguien, sea puntual. Eso es muy importante. Aparencia, vestirse adecuadamente también es fundamental. No espere a sus invitados en la calle en el caso de una presentación grande en reunión. No espere a la persona en la calle. Sea profesional. Si has invitado a las personas, ellos te van a encontrar. Edifique su línea ascendente, que son las personas que están en el negocio, tu patrocinador que te invitó, las personas que están antes del negocio, antes de usted en el negocio. Y presente a ellos a sus invitados para que ellos sepan quién es. Y sus parceros, socios de negocio también, todos de su equipo, siempre presente a los nuevos invitados. Y esté siempre entusiasmado. Pasa energía positiva. Eso es muy importante para que la persona sienta que es un negocio bueno, que sí puede cambiar la vida de ella y traer resultados muy grandiosos. El cierre, que es el próximo punto de las actividades generadoras de ingreso. El cierre, el objetivo del cierre es ayudar al invitado a tomar una decisión. La gente tiene miedo de cerrar un negocio y usted debe ayudar con este proceso. En este proceso, el cierre debe ser simple y objetivo. Usted debe utilizar las preguntas siempre buscando las respuestas de decisión. Tenga siempre la hoja de registro en sus manos. En nuestro sitio, nuestra plataforma de capacitación, hnd.wsph.club. Hay muchos materiales, herramientas para download, videos de capacitación, de todo esto. Entonces, tenga en sus manos estas herramientas. La hoja de registro en el cierre es fundamental porque usted va a hacer las preguntas y va a usar la hoja para cerrar el negocio. Por ejemplo, ¿qué te gustó más? ¿El producto o el negocio? Si la persona dice el producto, ella quiere vender o consumir. Si la persona me dice el negocio o me gustó todo, quiere hacer el negocio. Y ahí yo voy a tomar la hoja de registro y la voy a rellenar junto con la persona. Si la persona dice el producto, ella quiere vender o consumir. Entonces, a la persona me ha dicho el negocio. Yo voy a empezar. ¿Cuál es tu nombre completo? ¿Cuál es tu DNI? ¿Tu cedro? ¿Cuál es tu dirección? Y todo. Y voy a rellenar la hoja de registro. Y después voy a hacer la pregunta. ¿Cómo pretende hacer la inversión? ¿Con dinero o tarjeta? Esta pregunta es importante para que yo sepa si la persona ya está lista para empezar. Si tiene el capital y el dinero para invertir o la tarjeta para hacer la inversión o no. Porque hay personas que no van a decir, yo no tengo dinero. Hay personas que se quieren confiar, sí, es bueno, pero no sé qué. Y con esta pregunta yo sé pronto si la persona ya puede empezar o no. Y en este proceso, la persona puede hacer las preguntas. Entonces, la persona me dijo, el negocio todo. Yo ya empiezo a hacer la hoja de registro. Y la persona puede tener objeciones. ¿Cuáles son las objeciones? ¿Cómo tratarlas? Por ejemplo, la persona me dice, voy a pensar. Que yo voy a decir, ay, qué bueno que vas a pensar. ¿Por qué? Porque si usted va a pensar, es porque se interesó en el proyecto. Y si va a pensar, es porque tal vez se quedó con alguna duda. Deja que te ayude. ¿Cuál es la duda? La persona puede dar la verdadera objeción, que puede ser dinero, tiempo, opinión. O ella va a sacar sus dudas y ahí sí vamos a seguir con el registro. Otra objeción. Si es una opinión de la persona. Por ejemplo, ah, yo creo que ese negocio, yo creo que no funciona, yo creo que es, yo creo que es caro, yo creo que no sé qué, lo que sea. Preguntas. ¿En relación a qué? Ah, ese negocio es caro. ¿Caro en relación a qué? Mira, en este negocio, usted puede lograr resultados increíbles. Este negocio cambió la vida de miles de personas. Ya ha hecho muchos millonarios, personas multimillonarias que han cambiado su vida. Es caro. ¿Qué es caro en verdad? Caro es quedar en lo mismo lugar toda la vida. Y ah, yo creo que ese negocio es una pirámide. En relación a qué, qué es una pirámide. Ahí sí usa los hechos, informaciones de qué es el negocio, informaciones de números, de hechos. Y acá es muy importante que usted estudie el negocio, los productos, la empresa, para que pueda, tenga los hechos, las informaciones para responder acá. Otra objeción. No tengo tiempo. Y yo respondo. Entonces, si el tiempo no es problema, usted entra en el negocio. Sí, pero yo no tengo tiempo. Si yo te mostrar que trabajando media hora al día, puedes montar a un equipo de 4.096 personas en un año. Entras en el negocio, la persona me va a decir, sí, claro, pero me muestras. Aquí, usted va a mostrar una progresión de uno al mes. Por ejemplo, si trabajas media hora por día, vas a trabajar 15 horas al mes. 15 horas de trabajo, mínimo un registro por mes vas a hacer. Entonces, si registras una persona por mes y tu equipo hace lo mismo, en un mes, quienes tú y una persona más, dos meses, cuatro personas, tres meses, ocho personas, cuatro meses, 16 personas, cinco meses, 32 personas, seis meses, 64, después 68, después 56, después 512, después 1.000, 2.000, 4.000. En un año tiene 4.000 personas. Si solamente 10% de estas 4.000 hacen una cosa, usted puede ser un doble diamante, un diamante en un año de negocio. Entonces, mismo con poco tiempo, yo mismo empecé con muy poco tiempo, pero empecé. Entonces, mismo con poco tiempo, la persona puede tener resultados claros y trabajar de una manera profesional. Y es eso que usted va a mostrar para la persona cómo hacer. Otra dirección. ¿Cuánto estás ganando? Mira, si tú tienes resultado, que sea de una venta o de un registro, lo que sea, muestre este resultado para la persona. Si no tienes, si ha empezado hoy mismo, solo ha empezado, habla que usted está empezando el negocio ahora mismo y que está construyendo su resultado y esta persona puede formar parte de él junto con usted. Utilice el resultado de otras personas también. Su línea excelente, su patrocinador, otros líderes. Muestra la historia, muestra mi historia, mi video, para que la persona vea en qué es posible. Muestra la historia de los grandes líderes, que hay muchos videos en la internet, los documentales de GinoD, para que la persona vea el cambio de vida que la empresa ha hecho con muchísima gente. Esto es pirámide, que yo voy a decir, ¿qué entiendes tú por pirámide? Aquí la persona se va a quedar, ah, es un negocio que no sé qué, que es así, que se dibuja así, que eso, que aquello. Su función acá será educar, porque la mayoría de la gente no sabe bien lo que es pirámide o no. Entonces tranquilamente se queda calmo y explica para ellas que es pirámide que es un negocio legítimo. Nuestro negocio legítimo, nuestro negocio tiene productos. En las pirámides, quien entra primero, gana más. En nuestro negocio, no. Yo tengo personas en mi equipo que gana más que yo. En nuestro negocio, quien trabaja más, gana más. Tenemos un producto, un negocio que no es lícito, no se quedaría en el mercado 29 años. Nuestra empresa tiene 29 años en Brasil y ahora está empezando en varios países. Entonces muestra los hechos y las informaciones y explica para la persona. Acá usted tiene que estudiar claro para saber cómo explicar. Esto es marketing multinivel, mercadebre. Aquí es lo mismo. Yo voy a preguntar a la persona qué ella sabe y voy a educarla, explicar cómo es, qué es el negocio. Y lo mismo tiene que estudiar, saber. Usted va a descubrir lo que la persona sabe y tratar la origen del prejuicio. Por ejemplo, si ella ya ha hecho un negocio de marketing directo o alguna persona ha hecho que ella conoce y no ha tenido resultado. Pregunta, ¿por qué crees que esta persona no ha tenido resultado? Es muy probable que esta persona no tenga que trabajar de manera correcta. Entonces, habla que el negocio hay que se profesionalizar. Habla del momento de la empresa, que es importante también. Habla de todo para que la persona comprenda que si ella hiciera un trabajo bien hecho, puede lograr resultados independiente de si otra persona ha empezado en otra empresa o una pirámide o que sea. Y no ha logrado resultados buenos, acá ella puede lograr los resultados que quiera. Aquí hay algunas técnicas de cierre que son muy buenas. Entonces, estudia estas técnicas y las use en la manera que veas que es adecuada. Por ejemplo, la técnica siente, sentía, descubrir. La persona tiene una objección. ¿Qué voy a decir? Ah, yo sé cómo te sientes. Yo también me sentí así. Pero yo descubrí que alguna cosa. Por ejemplo, la persona no tiene dinero. Hermano, yo sé cómo te sientes. Yo estaba en la misma situación. Pero yo descubrí que para cambiar eso necesitaba hacer algo. Si no, yo continuaría el resto de mi vida de la misma manera. Entonces, encontré una forma de entrar en el negocio y cambié. Y hoy yo tengo un resultado increíble. Es un ejemplo. Es un ejemplo que yo hablo. Utilice sus historias o historias de compañeros de empresa para dar ejemplos. Esta técnica es muy poderosa porque ayuda a la persona a cambiar la mentalidad y a salir del problema. Todas las objecciones son problemas que la persona tiene que las impiden empezar el negocio. Nuestro papel es ayudar a las personas a resolver el problema y ahí sí empezar el negocio. Otra técnica que es muy buena. Nota de 0 a 10. La persona dice que va a pensar o no da respuesta precisa. Se queda como que enrolando. Como que no diciendo nada con nada. Yo voy a decir. Hermano, dame una nota. Desde 0 hasta 10. Donde 0 significa no me gustó el negocio y yo no quiero entrar. Y 10 significa me gustó mucho. Me registra ahora. El prospecto. La persona me dará una nota. Si la nota es menor que 10. ¿Qué yo voy a decir? Muy bueno. Ahora dígame. ¿Qué falta para que esta nota? Este 1, este 2, este 5, este 8, este 9. Vuelva a un 10. Y es muy importante ahora en este momento que usted escuche lo que la persona va a decir. Porque ella va a decir cuál es la objeción. ¿Qué la impide hacer el negocio? Si la persona dice, yo no sé, creo que tengo que tener dinero. Ah, yo no sé, tengo que hablar con mi esposa. Ah, yo no sé, tengo que estudiar. Y ahí si usted responde, da las informaciones. Y es muy importante siempre que hagas el registro de la persona. Y haga el seguimiento que yo voy a hablar pronto. Seguiendo, acompañando a la persona hasta que ella empece en el negocio. Otra técnica muy buena es el CMG, que es culpa, miedo y ganancia. Culpa, miedo y ganancia vende todo. Utilice el CMG, por ejemplo. Habla esto con mucha confianza, con mucha seguridad. Estoy empezando este negocio ahora y tengo 4 posiciones especiales. Son las más estratégicas y mejores. Así que solo estoy llamando a las personas seleccionadas ahora. Vea bien. Si usted no quiere, no hay problema. Yo voy a convertirme en diamante y voy a lograr con o sin usted. Pero será genial si estás conmigo. Es increíble esta técnica porque pasa confianza para la persona. La persona se queda como que con miedo que usted se convierte, se quede rico y ella no. Y tiene la ganancia para lograr también. ¿Y cuáles son estas 4 posiciones? Para ser diamante hay que tener 4 líneas trabajando. 4 personas que sean plata o oro. Entonces son estas 4 posiciones. Claro, usted va a registrar mucho más gente. Pero estos 4 son estratégicos. Y usted va a encontrar estos 4. No solamente registrando 4, va a registrar mucho más. Pero cuando habla de esta manera la persona se queda muy interesada. Y tiene que hablar con confianza, con firmeza. Y ahí si el negocio te va a cambiar completamente. Siempre pieza indicaciones. Porque si una persona te dice no. O una persona no quiere. Que yo voy a decir hermano. Tranquilo, yo sé que tú no estás en tu momento. No es el momento ahora. Pero me indica 5 personas que tú crees que sean ambiciosas. Que quieren cambiar de vida, que quieren lograr algo más. Y si una de estas personas hace el registro y hace la compra. Yo te voy a regalar un perfume. Cualquier que quieras. Entonces la persona no quiere. Pero ella me va a dar 5 contactos. Y si una de estas personas hace la compra. Yo voy a tener una comisión. Y yo le regalo un presente. Un regalo. Un perfume que sea. Para que ella quiera me ayudar. Eso es muy importante. Seguimiento. El próximo punto de las actividades generadoras de ingresos. Es el seguimiento. El objetivo del seguimiento. Es estar con el limitado. En un máximo de 48 horas. Para ayudarle a hacer su pedido. Y concretar el cierre. Muchas personas no hacen el pedido en el mismo día. Necesita un tiempo más. Y usted hay que estar junto con ella. En el máximo de 48 horas después. Siempre que termina la presentación. Marca una sede con la persona. Para encontrarla. O para hacer una llamada. Siempre con una hora marcada. Para que usted no se quede molestándola. Se indica que se deje algún tipo de material. Al final de la presentación. Para que el invitado pueda analizar la propuesta. Que sea un DVD. Un CD. Un catálogo de productos. Un folder. Le presta un producto. Mira. Por ejemplo. Se queda con este perfume. Mañana yo voy a tu casa. Y lo recojo. Para que puedas probar y conocer más. Envíe videos también. Y use todo lo que tenga en sus manos. Y después del ingreso limitado en la compañía. Mediante el registro y la compra. Se debe iniciar el patrocinio responsable. ¿Qué es eso? El patrocinio responsable tiene el objetivo. De profesionalizar al nuevo distribuidor. Enseñándolo a desarrollar su negocio de forma correcta. Y debe ser hecho por el propio patrocinador. Tú. Que invitarse a una persona que lo registraste. Vas a ser el patrocinio responsable. Que es mostrar a las personas el camino. Usted va a aprender a enseñar. Enseñar y enseñar a enseñar. Es de esta manera que nuestro negocio se duplica. Es por eso que nuestro negocio crece. Porque nosotros no solamente registramos personas. Nosotros patrocinamos personas. No solamente se registra personas acá. Nosotros patrocinamos. Cadastro más seguimiento igual patrocinio. Vamos a cambiar la vida de las personas. No solamente meter personas en el negocio. Y listo. No. Registrar a las personas. Ayudarlas a empezar el negocio. Mostrarles el camino. Enseñar y acompañar. Y así. Usted va a construir una red de personas. Con un objetivo claro. Y siguiendo en la dirección correcta. Las reglas de patrocinio responsable. Ayude a la persona a planificar su negocio. Estimula a creer en ti mismo. Estimula a la persona a creer en ellos mismos. Ayúdelo a utilizar las herramientas. Los sitios de capacitación. Nuestra plataforma de entrenamiento. El sitio de la empresa. Los materiales. Invito a la persona para que ella pueda tener las herramientas. Y usar. Ayude a las personas a hacer las primeras invitaciones y presentaciones. Haga las primeras invitaciones y presentaciones. Junto con las personas que están empezando. Esto es muy importante para que veas. Cómo esta persona hace el negocio. Cómo ella está haciendo. Cómo ella está hablando. Para que usted pueda hacer las correcciones. Y ayudar a ella a mejorar. Muestre la importancia del sistema de eventos. De los eventos, de las presentaciones. De las conferencias de la empresa. De las conferencias de todos los eventos. Es muy importante que esté allá en todos. Y muestre a las personas la importancia de estar en el sistema de eventos. Es muy, muy importante. Para que la persona se quiera siempre activa. Siempre motivada. Y siempre presente en el negocio. Siendo reconocida. Y mirando el negocio crecer. El negocio de todos creciendo. Porque si tú estás ahí. Y ves que el negocio está creciendo. Para todas las personas. Usted va a trabajar más. Más duro. Se motivar más. Para que crezca para ti también. El objetivo. Es hacer que la persona. Se independice de usted. Se quede independiente de usted. Lo más rápido posible. Que aprenda a hacer el negocio. Lo más rápido posible. Para que usted tenga una red grande. Que esté trabajando. Y usted siempre va a quedar junto. Acompañando. Las personas de su equipo. De acuerdo con. Como ellas crecen. El patrocinio responsable. Es el paso. Más importante. De este negocio. ¿Por qué? Porque si su equipo. No sabe cuidar. De sus efectivos grupos. Usted no va a ninguna parte. Usted va a ser. Va a trabajar mucho. Pero no tiene un resultado grande. Porque no enseña. A la persona. Tenemos que hacer. Tenemos que construir líderes. Que encontrar a las personas. Y ayudar a ser líderes. Encontrar líderes. Que quieran ser líderes. En este negocio. Encontrar personas. Que quieran crecer. Y convertirlas en líderes. Muchos de su grupo. Van a necesitar de usted. Para dar los primeros pasos. Entonces. Esté preparado. Para ayudarles. Use este material. De capacitación. Este video. Para que aprendas bien. Use para enseñar a las personas. Pase este video. Para las personas. Estudie junto con ellas. No solamente este. Pero todos los videos. Todas las capacitaciones. Para que se convierta. En un profesional. En este negocio. Sueños. Vamos a hablar de sueños. Usted tiene sueños. Si o no. Son los sueños. Que nos mueven. Que nos hacen hacer. De trabajo. Crecer. Nos esforzar. Aquí hay imágenes. De sueños. Estoy seguro. Que usted tiene tus sueños. Es muy importante. Que tengas muy claro. Que son sus sueños. Sueño. Igual meta. Igual objetivo. Realizado. El primer cambio. Que usted debe hacer. En su vida. Es pensar grande. Pensar pequeño. Y pensar grande. Da el mismo trabajo. Entonces. Piense grande. Porque vas a trabajar. Para tener cosas grandiosas. Y lo que lograrás. Va a ser increíble. Trabaja el cerebro. A tu favor. Todo lo que hacemos. En nuestra vida. Tiene el propósito. De alcanzar. Un determinado objetivo. Y es necesario. Que usted tenga. Sus objetivos. Muy bien definidos. Y declarados. Como definir. Tus sueños. Usted necesita saber. Lo que quiere. Cual es su motivo. Cuando tenga dificultades. Que te hará. Continuar. Es muy importante. Saber. Cuál es su propósito. Su por qué. Su por quién. Por quién. Y por qué. Haces este negocio. Que quiere lograr. Yo quiero tener dinero. Que va a hacer con el dinero. No solamente tener dinero. Pero cuál es la vida. Que quiere vivir. Que quiere lograr. Ah yo quiero una casa. Como es la casa. Que tiene. Tiene piscina. Cuántos cuartos. Cuántas habitaciones. Como es. Busca imágenes. Dibujos. Para que esto se quede claro. En tu mente. Ah yo quiero un carro. Cuál carro. Que marca. Cuál es modelo. Como es. Escribe en un papel. Con todos los detalles. Y características. Posibles. Haga su cuadro de los sueños. Que es un cuadro de los sueños. Por ejemplo. Esto acá es un cuadro de los sueños. Un cuadro. Con imágenes de todos tus sueños. La casa que quieres. Las viajes que quieres. Las joyas. La familia. No sé. Cuál es tu sueño. Todos tus sueños. Ponga en un cuadro. Y ponga en un lugar. Que puedas ver. Todos los días. Porque eso te va a dar mucha fuerza. Para hacer el negocio. Y te va a mantener motivado. Cuando tenga las dificultades. Los desafíos. Esto te da mucha fuerza. Para continuar. Y lo más importante. Elabore un plan de trabajo. Elaborar un plan de trabajo. Para alcanzar estos objetivos. No solamente. Ah, yo quiero lograr esto. ¿Cómo voy a lograr? No sé. Entonces no es solo soñar. Hay que realizar. Hay que tener un plan. Y hay que trabajar. Para lograr esto. Listo. Conviértete en un profesional. Esto es muy importante. Conviértete en un profesional. Para que logres tus sueños. Para que tengas resultados. Es muy importante. Que te conviertas en un profesional. Aquí algunos libros materiales. Manuales. Que te van a ayudar mucho. El GoPro de Eric Youore. Hay en español. Hay audiolibros. De este libro en español. Es muy muy bueno. Hay acá en nuestra plataforma también. El plan de acción de Z. Ya hay en español. Z es nuestro equipo. La equipo número uno en Brasil. La más grande. Y el plan de acción. Es el manual práctico del negocio. Ya hay en español también. Es lo manual más importante. De este negocio. Estos libros acá son muy buenos. Les recomiendo mucho. El negocio del siglo XXI. Va a ayudar a tener mucho más conocimiento. Y a poder responder a las personas. Y saber más. Mucho más acerca de nuestro negocio. La escuela de negocios también. De Robert Kiyosaki. Es otro libro que habla de nuestro negocio. Y por qué es el negocio del siglo XXI. Es el mejor negocio que hay. Y cómo ganar amigos e influir sobre las personas. De Dale Carnegie. Que es un libro increíble. Que te va a ayudar a relacionarte mejor con las personas. Compreender mejor acerca de las personas. Y tener un gran resultado. Este negocio es de personas. Entonces usted necesita saber. Cómo se relacionar. Y cómo trabajar mejor con personas. Este libro te va a ayudar mucho en esta parte. Esta es nuestra capacitación. Bueno mis amigos. Muchas gracias por quedar conmigo hasta acá. Estudien siempre el material en nuestro negocio. Se convertir en un profesional. Hace toda la diferencia. Es muy importante eso. Que te esfuerces para esto. Que trabajes mucho en usted. Para que usted sea mejor a cada día. Y te conviertes en un profesional. Y seguramente en un, dos, tres, cinco años. Vas a cambiar tu vida de una manera muy, muy increíble. Vas a construir un legado. Y vas a tener un negocio muy grande. Que puede alcanzar todo el mundo. Y recuerde siempre esto. Hacer los sacrificios diarios. Para alcanzar el éxito. Va a doler un poco ahora. Pero lo que duele mucho más. Es dentro de algunos años. Mirar atrás y percibir. Que usted pudo haber hecho mucho más. Que podía haber aprovechado mejor el tiempo. Que podía haber aprovechado las oportunidades. Y no aprovechó. Se duele mucho más encontrarse en una situación mediocre. Y percibir que usted fue el responsable por esto. Que usted se colocó ahí. Por haber tenido miedo. O no haber tenido la fuerza necesaria. Para continuar con lo que ha empezado. Entonces amigos. Si usted ya empezó en este negocio. Vamos a seguir. Vamos a trabajar duro. Seguir con ganas de crecer. De trabajar. De lograr. Porque si. Todo es posible. Solo hay que continuar a hacer el trabajo. No hay nada. No hay ningún otro negocio en el mundo. Que sea más recompensador. Que nuestro negocio. Entonces vamos a hacer nuestro mejor. Para que logremos el mejor. Usted es la única persona en el mundo. Que puede usar su potencial. Esa es una responsabilidad increíble. Cuente conmigo. Yo soy Danilo Peixoto. Doble Diamante en el grupo GinoD. Y nos vemos en los mejores destinos del mundo. Hasta luego.